Buenas noches amigos y amigas, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. San Salvador está de fiestas. San Salvador y bueno, una fiesta de la capital, pero que obviamente se convierte en una fiesta nacional que cubre todo el territorio nacional y más allá, porque los salvadoreños en el exterior también celebran con mucho orgullo, con mucho corazón, estas fiestas que nos identifican como salvadoreños, fiestas dedicadas al divino Salvador del mundo. Es por eso que esta noche están con nosotros Xochitl Marchelli, síndica municipal de la alcaldía de San Salvador. Bienvenida, Xochitl. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias a todos nuestros televidentes, a los que nos ven en Canal Abierto, en Señal Abierta y Señal de Cable. Muchas gracias por estar en sintonía de GEN TV. También está con nosotros Luis Morales del Comité de Festejos de la alcaldía de San Salvador también. Luis Héctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias a los televidentes y a tu persona por la invitación. En esta oportunidad venimos a comentarle de las festividades y de cómo se va a realizar en el marco de las fiestas agostinas en honor a nuestro salvador del mundo. Perfecto. Y por supuesto también Vidal Cibrián, concejal también de la alcaldía municipal de San Salvador. Bienvenido, Vidal. Buenas noches a todos los que nos ven por medio de la televisión, especialmente los capitalinos que estamos de fiesta y hay que disfrutarla. Bueno, hoy la verdad fue, arrancó la fiesta con el tradicional correo, las cámaras de GEN TV por supuesto que estuvieron ahí, captando todo lo ocurrido. Bueno, la fiesta lo grande, hay que disfrutarla. Bueno, quienes la disfrutaron en vivo esa mañana, ahora tendrán la oportunidad de recordarla y quienes no pudieron ir por el trabajo o por otra razón, pues aquí está, para que disfruten en la redacción de Fabiola Dueñas. Ahí está la nota. Con ambiente de carnaval arrancaron las fiestas agostinas en la capital salvadoreña. Cientos de personas disfrutaron del ritmo de las bandas musicales y el talento de las cachiporras que contagiaba a todos los que asistieron al tradicional desfile del correo. Está muy divertido y aquí para convivir en familia, estar disfrutando aquí de las vacaciones. Me parece muy bien, una buena distracción sanamente. A los hijos, disfrutar. Así es, sí, botar el estrés un rato del trabajo. Entre sustos y bailes, los viejos de agosto hicieron de las suyas y ni yo me pude escapar del diablillo. Sí, 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 no, no. Sí, 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 no, no. Por allá de un muchachito, según dice su mamá, que los búfalice. Payasos y acróbatas también hicieron demostraciones de sus talentos. ¡Bumboi, gente, ve! ¡Cuídense! ¡Disfruten agosto! Como ya es costumbre, los asistentes esperaron con ansias las carrozas desde donde lanzaban dulces y bombones y el alcalde Nayib Bukele no rompió con su tradición de regalar chocolates a los capitalinos. Está muy divertido, muy alegre, pues acaban de pasar los chichimecos y los viejos de agosto que le mientan. Es muy bonito, muy agradable, yo creo que es una tradición que no debemos de perder. Enseñarle a nuestras familias que este fervor patrio siempre sigue en nuestros corazones, por lo tanto no debemos de perderlo. Es muy emocionante y hay muchas carrozas, bandas, yo por todo por las bandas. Los comerciantes también aprovecharon el desfile del correo para vender toda clase de artículos. Pese al caluroso ambiente, los capitalinos disfrutaron de las decenas de carrozas desde donde las princesas y personajes de caricaturas lanzaron dulces y hasta besos. Bueno, ese espero que me haya caído a mí, aunque sea electrónico, a través de la señal de la televisión. Xochitl, arrancó la fiesta, ¿qué le podemos decir a los capitalinos? Bueno, en primer lugar, darle gracias a nuestro divino Salvador por permitirnos que estemos en familia celebrando. La familia no solo es la que tenemos de sangre, sino que la familia que tenemos como salvadoreños y salvadoreñas. Así que están todos y todas invitados para disfrutar. A partir de hoy ya pueden ver luces en la noche, porque todas las noches tendremos show de luces. Tendremos en el campo de la feria, que siempre se ha llamado así, ahora nosotros lo estamos llamando también el parque de diversiones para que puedan llegar a disfrutar de las ruedas, de los elotes locos, de las papas, de todos los shows que tenemos, sorpresas y de los que le vamos a comentar más adelante. Vidal, ¿qué significa para el gobierno municipal de San Salvador la celebración de las fiestas agostinas? Sobre todo porque el alcalde Nayib anunció que estas iban a ser las mejores fiestas de toda la historia. Este es el segundo año que estamos en el gobierno municipal, es nuestra segunda fiesta agostina que estamos impulsando. Siempre le ponemos algunos elementos que nos marcan la diferencia en comparación a otras fiestas agostinas. El parque de diversiones, como decía Xochitl, que está en el entorno, en el contorno del estadio Cuscatlán, está a la disposición de todos los capitalinos y todo el país. Originalmente, en algún momento de la historia se consideraban como fiestas nacionales. Sin embargo, de un tiempo para acá, ya prácticamente son fiestas de la ciudad. Sin embargo, tiene esa cobertura, esa cobertura de ser de carácter nacional porque es la capital, es la capital del país y que por lo tanto tenemos que también ponerle todo, de todo. Claro, y el patrono es el divino salvador del mundo, que es el patrono también de todo el país. Luis Héctor, yo pasé esta tarde, venía de La Palma, de Chalatenango, y pude pasar ya tardecito por Alameda Roosevelt. Aquello estaba limpio. A diferencia de años anteriores, que daba pena pasar y uno decía cómo somos de sucios los capitalinos. Hoy pasé como eso de las tres, tres y media, y aquello estaba limpio. Exacto, Luis. La alcaldía o el gobierno de San Salvador le ha dado un tratamiento integral a lo que es las fiestas de agosto y por ello ha contemplado también la sanidad en todo lo que es la ciudad. Así también se ha dado un manejo de todas las entidades de la alcaldía. Por ejemplo, vamos a tener actividades deportivas, actividades con la juventud, la misma recolección de basura que desechos sólidos, que nuestro compañero también forma parte de la Junta Directiva, se han enfocado en estos aspectos que antes opacaban las fiestas. Entonces ahora, para darle un nuevo rostro, una nueva ciudad, las nuevas ideas, como siempre hemos mencionado, están ahí presentes para que se hagan sentir a lo largo de nuestra gestión como gobierno municipal. Perfecto. Xochitl, ¿cuál es el programa de actividades? Si pudiéramos comenzar así hasta ayer, porque cada día es toda una fiesta. Así es. Bueno, todos los días tenemos shows desde las nueve de la mañana. Bueno, hoy a las nueve de la noche estará Marito Rivera. ¿Esto dónde? ¿En El Sabor del Mundo? En nuestro parque de diversión. En el parque de diversión, listo. En el estadio Cuscatlán, estará Marito Rivera, habrá shows de luces dentro de unos minutos, porque está programado exactamente a las ocho de la noche. Ya lo vamos a subir a la azotea del canal para verlo. Y a partir de mañana, a las nueve de la mañana, tenemos la celebración de los niños y las niñas, habrá un show de fantasía, desfile de fantasía, también tenemos actividades en el parque en la tarde, desde las dos de la tarde empiezan también con un DJ, música para jóvenes, actividades para jóvenes. Tenemos otras actividades también dentro de los distritos. Habrán actividades ciclísticas, deportivas, prácticamente tenemos todo un equipo de fútbol que estamos patrocinando para que pueda también celebrar con nosotros en la capital las actividades deportivas. Pero cada día tenemos una actividad diferente, cada día hay que celebrar. Habrá mucho por descubrir también dentro del campo de la feria que nosotros tenemos, pero lo importante es que vayamos en familia, que disfrutemos y que tengamos la claridad que tenemos seguridad, en primer lugar, porque no solo lo que el año pasado ofrecimos con las cámaras, hoy hemos duplicado las cámaras, la cantidad de personas del CAM, la policía, estamos integralmente enfocados en que la familia vaya, disfrute con tranquilidad y con seguridad. Vamos a ver, Luis Héctor, entiendo que no solo en el Parque de Diversiones va a haber actividad. Aquí mi nota es que va a estar el Centro de Convivencia Don Rúa, el Centro de Convivencia Pedro Pablo Castillo, que es el que está allá por el... Por el barrio de la Vega, ¿verdad? Exacto. El Centro de Convivencia Carlos Herrera Rebollo, el Centro de Convivencia Polideportivo Héctor Silva, el Centro de Convivencia Coparque Talapo y el Centro de Convivencia Montserrat. No sé si tienen detalles de qué va a haber en cada uno de estos lugares, para que lo pudiéramos compartir, tal vez Cecilio que tiene el programa veo aquí. Bueno, lo que va a haber son juegos inflables para todos los niños y las niñas que llegan ahí. Son ocho Centros de Convivencia que tiene la Municipalidad, van a estar cinco a seis disponibles para que lleguen a disfrutar. Este, casi que en cada distrito hay uno, prácticamente. Van a haber gente con dinámicas, este, para que no solo sea la llegada, sino que sea también interesante para los jóvenes, los niños y las niñas. Este, es todo un dispositivo que se ha puesto en cada centro de convivencia para que lo disfruten también. Luis Héctor, ¿cómo se ha organizado a los diferentes sectores involucrados en las fiestas agostinas? Bueno, aquí todos estamos haciendo nuestra parte. Nosotros, como Comité de Festejos, estamos tras la organización de todo este evento, que es muy grande. Ya, como lo decían, se convierte no solo en una fiesta patronal municipal, sino a nivel nacional, porque aquí convergen de todos los departamentos. Hay personas que nos escriben de Usulután, de San Miguel, de Sonsonate, que cuál va a ser la... Todos quieren venir. Todos quieren venir, porque también lo del año pasado generó muchas expectativas. El hecho de tener todos los días desfiles de personajes de fantasía, así también juegos artificiales todos los días, eso genera una gran expectativa a que el año siguiente tiene que ser mejor. Y entonces en eso estamos enfocados. Y es el gran reto de ustedes también. Todas las dependencias de la alcaldía, incluyendo desechos sólidos, la juventud, Instituto Municipal de Deporte y Recreación, está enfocado en función de llevar sana diversión a los capitalinos. Es por eso que vamos a tener bastantes actividades, por ejemplo, las fiestas infantiles, que son en el parque, más bien en el parque de diversiones, los juegos inflables, que lo que tú ya decías, en el centro de convivencia Herrera Rebollo, un team de payasos, mañana a las 3 de la tarde va a estar Walter DJ en el parque de diversiones, también para jóvenes que puedan, o más bien que les guste este tipo de género. Así como también a lo largo de toda la tarde hay shows de luces, cada cierta hora están saliendo personajes de fantasía y de files en todo el entorno del estadio Cucatlán. Entonces quiere decir que a la hora que llegue uno siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Y sobre todo que la seguridad, el campo de la feria, si tú recuerdas cuando era en Don Rúa era un poco conflictivo y nosotros también tuvimos a bien mover la feria porque ya se hace un poco más fácil controlar la cuestión de la seguridad. Y el manejo del tráfico también. Y el manejo del tráfico es un espacio apto para tener este tipo de eventos y sobre todo que la gente pueda convivir de una manera sana. También así, hacer el comercial. Se han habilitado parqueos en los centros de convivencia. En la Chapupo Rodríguez también, que tiene vigilancia del cuerpo de agentes metropolitanos y ahí está la gente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación para que las personas puedan andar tranquilas en el campo de la feria. Hay que recordar también, y eso sí, es de mucho cuidado porque el plan cero tolerancia creo que no va a aflojar en estos días. Entonces hay calles en las que, es cierto, hay parqueos habilitados, pero hay calles en las que no hay que abusar porque de repente uno, aquí lo voy a dejar, dice. Y de repente ese es un eje preferencial. Y pues sí, la policía también ha nacido en su trabajo de poner las infracciones debidas. Me dicen que hubo algún abuso hoy cerca de Consuma. Ese es un eje preferencial. Entonces, si lo dejó en la calle, creo que no va a encontrar su placa. Pero bien, y otra cosa que quería que me comentara Xochitl. Las fiestas agostinas generan, obviamente, además de la diversión, o sea, como resultado, mejor dicho, de la diversión, en que todo el mundo quiere disfrutar, generan un flujo comercial. O sea, se vuelven importantes en el sentido de que mucha gente, como decimos en buen salvadoreño, hacen su agosto. Es decir, aprovechan la fiesta para generar más ingresos para sus familias. Como tú lo has dicho, el dicho peculiar que siempre me has dicho, bueno, y usted está haciendo su agosto porque es el momento no solo de divertirse, de descansar, sino que también el comercio, que el desfile del comercio es el miércoles específicamente, es porque empieza también a explorar un aumento. No solo hay que esperar como las fiestas de Navidad o de Semana Santa, sino que la semana de agosto se convierte también en un polo de incremento de ingresos a las familias que se dedican a diferentes comercios. Nosotros el día de mañana con el IMJ, que es el Instituto Municipal de la Juventud, tiene mañana a partir de todo el día lo que es emprendedurismo de jóvenes y de mujeres, que van a tener mercadito, desarrollo de todos los inventos y creatividad que tienen esta juventud y las mujeres para poder realizar comercio y mañana lo van a tener en la Fuente Beethoven. Pero eso es algo impresionante. También tenemos que en el Parque de Diversiones hay más de 370 puestos de comida. Estamos hablando que ahí son 370 familias que logran tener trabajo y, por supuesto, comerciar. Luego tenemos las ruedas, Playland Park, que también genera empleo. O sea, prácticamente se convierte en un polo de incremento económico para la familia salvadoreña y de diversión para otros. También decirles que dentro de la cartelera, las diversiones que tenemos, mañana estarán los hermanos Flores a las 9 de la noche. También ahí en nuestro Parque de Diversiones, a las 3 de la tarde habrá ópera para las familias y las personas que les encanta este tipo de música. Estará a las 3.30. También tenemos la noche hawaiana. Mañana habrá sorpresas con la noche hawaiana. Y así todos los días habrá una noche diferente. La noche urbana será prácticamente el siguiente día que nosotros estaremos. Todas las noches hay, sí. Entonces, el Grupo Melado estará el día miércoles. Ya les vamos a contar también qué otras sorpresas tenemos por las noches. Decirles de que cada una vez que usted visita el Parque de Diversiones o los lugares que nosotros seremos habilitados, usted no solo está contribuyendo a celebrar las fiestas patronales, sino que también al comercio interno que es tan importante. Luis Héctor, yo recuerdo el año pasado, bueno, hubo aquella polémica de por qué trasladar las fiestas para, digo, el Centro de Diversiones de Don Rúa hacia el lado del Estado de Cucatlán. Al final creo que nadie discutió porque le dio la razón, los hechos le dieron la razón al Consejo Municipal. Y recuerdo muy bien que un vecino que estaba ahí, yo tengo amigo que vive ahí en esos condominios, y me dijo, mira Luis, hoy nos sentimos más seguros. Es decir, por el contrario que alguien podría decir que porque están las fiestas aquí, iban a ser sus fechorías los maliantes. Ahorita nos sentimos más seguros que cuando no había fiesta. ¿Qué pueden esperar para este año? Exacto. Nosotros hemos previsto todo este tipo de temas, como ya lo mencionaba nuestra síndica municipal, no solo en el campo de la feria, sino todas las colonias que están contigo al estadio, están monitoreadas con agentes del CAN, con agentes de la Policía Nacional Civil. Hay una coordinación con la Policía Nacional. Hay una coordinación con el gobierno central, con la Fuerza Armada, para que las personas puedan ir a disfrutar de lo que verdaderamente son o deberían ser las fiestas dignas para los capitalinos. Es algo que a lo largo de todo este tiempo generaba mucho conflicto en la zona de Don Rúa, ya sea con la cuestión de la seguridad o por la insalubridad que se daba en ese momento, pues ahora está solucionado. Y como te digo, siempre nosotros estamos pensando en el otro año qué vamos a hacer de diferente para que estas fiestas sean mejores y que los capitalinos tengan ese recuerdo que las fiestas que ellos siempre han merecido ahora están llegando. El año pasado recuerdo que solo hubo un incidente, ¿cierto? Creo que fue en un circo que llegaron a... Y era algo personal. Sí, bien personal, ¿verdad? Es decir, pero de ahí para allá, el reporte de seguridad creo que fue muy bueno. Con los visitantes, con los capitalinos, no hubo ningún incidente. Eso era algo entre ellos personalmente que había dentro del mismo circo. De hecho, el año pasado todavía había un poquito de resistencia, que la gente decía, no, ir al campo de la feria es muy peligroso. Pero hay testimonios, ha quedado documentado que hay un montón de gente que decía, no, yo no me animaba a ir a las fiestas, pero ahora que está en esta zona, yo he ido y me ha parecido lo mejor que pudieron haber hecho. Hoy tenía por seguro que van a llegar más. Exacto. De hecho, ahora estábamos haciendo recuentos y comparando el flujo de personas que hubo el año pasado en el desfile del correo y ahora hubo mucha más asistencia ahora de los capitalinos y capitalistas. Yo me acuerdo que fui dos veces el año pasado al parque de diversiones y todo tranquilo. Bueno, una vez sí me caí un chaparrazo de agua que son típicos de agosto, ¿verdad? En la época. Y al final es agua bendita, ¿no? Porque es agua del Divino Salvador. Sí. Les voy a invitar a hacer una pausa porque tenemos importantes mensajes. Cuando regresemos, tenemos mucho más porque las fiestas no solo se quedan aquí en El Salvador, sino que trascienden por toda esa gente linda salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior pero que tienen el corazoncito aquí en El Salvador. Ya venimos con más. Bueno, amigos y amigas, continuamos conversando con tres buenos amigos del gobierno municipal de San Salvador. Están con nosotros Xochitl, Luis Héctor Morales y Cecilio Vidal. Bueno, vamos a ver, Cecilio, uno de los temas que ya lo mencionaba desde el principio es el de la limpieza. ¿Cómo han diseñado el operativo para garantizar la salubridad en el parque de diversiones, pero además en los desfiles que ya pudimos ver, como yo les comenté, cómo quedó de limpio después del desfile de correo y en los distritos, donde también va a haber actividad? Bueno, hay una dirección que se llama Dirección de Hechos Sólidos, que es una entidad descentralizada de la municipalidad que es la responsable de lo que es la limpieza de lo que es todo San Salvador. Cada actividad que se vaya a realizar, ellos planifican un plan de trabajo, valga la redundancia, plan de trabajo que depende de la modalidad de la actividad, así es el plan que ejecutan, digamos, alguna marcha, digamos, alguna concentración, en este caso era una movilización de todo el desfile. Entonces, hay un equipo que va al final de lo que es el desfile que va en la barrida. Es la última carroza. Es la última carroza. Luego va otro equipo que va todavía haciendo como el control de calidad. Al final van unos camioncitos pequeños que se le llaman celur, que son los que llevan los, donde se va depositando. La bolsa de los costales. Sí, es correcto. Y al final también van unos camiones de los grandes, que son los que van ya dejando los desechos en esos camiones. Es todo un dispositivo. Claro. Todo un dispositivo que se hace en la lógica de dejar lo más limpio posible después de la actividad. Y aprovecho para mandarles un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras que, no obstante, estar en un periodo de vacaciones de desechos sólidos, hay todo un equipo que anda en la calle, en el territorio, en los distritos. La limpieza no se detiene, aunque hayan vacaciones. Siempre hay un equipo trabajando todos los días por turno desde esa dependencia. Ahora, eso es una muestra de que se puede, porque en años anteriores veíamos, como insisto, que quedaba aquello, que daba pena, ¿no? Es una muestra de que se puede, no hay voluntad. Unas dos semanas antes, en esa dirección, se nos comparte el plan de trabajo para afinarlo. Precisamente es por eso, porque queremos que quede tal como debe estar, pues, aseado, limpio. Es todo un plan de trabajo, no es algo que de un día para otro se hace, se planifica de un mes antes, para que al momento ya de la acción, pues, quede bonito. Perfecto. Luis, agregar también que así como nuestro compañero hace su parte desde la Junta Directiva de desechos sólidos, también hacer un llamado a la población, ya que se ha instalado basureros en todo el campo de la feria o en el parque de diversiones para que la gente pueda depositar. El año pasado, la campaña fue denominada Haz tu parte, que consistía en anunciar por megáfonos a todas las personas que depositen la basura en su lugar, y, pues, ahora sigue la misma dinámica. Siempre hay basureros donde uno puede depositar para que no generemos ese, a la mala costumbre que hemos tenido siempre, ¿verdad? Entonces, para ir rompiendo ya con eso, hay un dicho que dice la ciudad más limpia no es la que más, la que más se hacea, sino la que menos se ensucia. La que menos se ensucia, definitivamente. Ese llamado es permanente, aunque, como nos están contando nuestros amigos del gobierno de San Salvador, se hace un operativo especial, hay que poner de nuestra parte esa conciencia que debemos adquirir y, sobre todo, trasladársela a los pequeñitos, son los que más disfrutan, pero hay que enseñarles a que esa diversión debe también permitirnos vivir en Olimpio. Ahora, Xochitl, la fiesta de la capital trasciende incluso las fronteras del país, con tantos salvadoreños que hay en ciudades importantes en todo el mundo. ¿Se consideraba algunas actividades fuera del país? Bueno, por el momento no. Lo único que sí nos han invitado a los hermanos de Los Ángeles, por supuesto, siempre ellos allá hacen su show, han invitado al alcalde, aunque él ha dicho que se va a concentrar en las fiestas de acá, pero sí irán algunos representantes, como también algunos de nuestros diputados y diputadas, por ejemplo, la diputada Karina Sosa, que asisten porque ellos hacen todo un desfile también, lo hacen el 2, o sea, el día de mañana a ellos les corresponde hacer su desfile, nosotros hemos mandado unos representantes, irán algunos de las personas que están vinculadas, más que todo con la alcaldía, con lo que es cooperación, asistirán acompañando. También de la parte de ISDEM van a acompañar un poco los compañeros que están porque estamos más enfocados, el año pasado fue uno de quizás de los, no reclamos, sino que de los, más de las motivaciones que le dijeron al alcalde, lo queremos ver un poco más en las actividades, entonces él solicitó quedarse más acá, tanto así de que él no había programado un reto como lo hizo el año pasado para lo que es la Rueda del Tagadá, pero el día de hoy a la insistencia de los y las capitalinas en el desfile aceptaron un reto, va a haber nuevo reto con la Choli el día miércoles a las 6 de la tarde en el Parque de Diversiones. El año pasado lo ganó Nayib, ¿verdad? Lo ganó, bueno, fue empate y a los dos les tocó ir a barrer en la Plaza Barrios, entonces este año vamos a ver y yo no sé si siempre lo harán en esa rueda o lo harán en una rueda nueva, pero ellos... La que causa sensación del Tagadá. Entonces van a asistir y están invitados e invitadas también, bueno, ese día como les decía van a ver show de igual forma y tenemos el día jueves a las 9 de la noche la Orquesta Sorpresa que es una orquesta internacional traída específicamente para los y las capitalinas para que disfrutemos bueno, es colombiana, una de las más famosas en la cumbia y por supuesto yo quiero decirles que todo lo que estamos diciendo todo es gratuito, nada tiene costo, excepto las ruedas por supuesto que también sobre eso traemos una sorpresa más adelante vamos a anunciarla, pero de ahí todos los shows que da la alcaldía son gratuitos. ¿Sabe que San Salvador va a ser una aventura? Luis Héctor, ¿qué tan importante es el centro histórico de San Salvador como corazón político, económico y bueno, hoy corazón cultural de nuestro país? bueno, es uno de los más importantes en nuestra gestión tú ya lo has visto en los medios y has sido también parte de este por eso es que se ha tratado de revitalizar el centro sabemos de que ahí converge mucho el comercio ahí también está la cuna de nuestra historia así también por eso es que se ha planificado muchas de las actividades bueno, hace como este fin de semana hubo danza para danza de una entrada gratis en el Palacio Nacional algo que antes no se podía hacer una entrada gratis ahora con el gobierno de San Salvador nosotros estamos apoyando mucho el arte y la cultura también así en la Plaza Barrios en el marco de lo que es el centro histórico se han programado diversas actividades para niños para jóvenes para adultos y es la razón de ser un centro histórico que sea amigable con las personas hay que decirlo también que hay un plan de seguridad que lo lanzó nuestro vicepresidente hace un par de meses y que consiste en tener bien custodiado digamos el centro histórico es así como bueno este fin de semana que acaba de pasar el Pokémon Tour tuvieron mucha asistencia de jóvenes y niños familias completas que llegaron y es de eso de lo que se trata que nosotros queremos darle una nueva visión al centro histórico porque para nosotros y para todos los capitalinos y para el país es muy importante yo acostumbro a ir con mis padres sobre todo a la catedral y esa zona hoy se ve se ve diferente y eso que aún están las labores no es que ya estén las etapas terminadas sino que de momento se ha visto como se han redistribuido los vendedores los comerciantes se ven las zonas que se están interviniendo y bueno mis papás están con ansias de ir cuando ya estén finalizadas esas obras ¿verdad? porque realmente tenemos un centro histórico que había sido descuidado y que hoy se está recuperando ahora Xochitl ¿qué importancia y qué relevancia tiene justamente la recuperación y preservación del patrimonio cultural que ahí tenemos en la ciudad? para nosotros como gobierno local hemos centrado como un proyecto insignia para este gobierno lo que es la recuperación del centro histórico como lo dijo nuestro alcalde el día que lanzó el programa no solo es el centro histórico de la capital o de un municipio es el centro histórico del país es ahí donde convergieron históricamente los hechos que han grabado lo que ahora somos como república por supuesto eso hace que cada una de las piezas colocadas estratégicamente en nuestro centro histórico se conviertan no solo en un precio de la historia sino que también se conviertan en parte de lo que nosotros somos amar el centro histórico y recuperarlo buscar verdaderamente que se convierta otra vez para la población o devolvérselo a los y las ciudadanas de este país y a los que nos visitan es un deber es un deber que tenemos cada uno de los gobiernos que llegamos ahí de las personas que llegamos a gobernar y por supuesto nosotros sabemos que dentro de 10 años tal vez nos recordarán a este consejo municipal pero si recordarán que fue donde se inició el proceso nuevamente de devolverle a los ciudadanos y ciudadanas lo que nosotros llamamos nuestro emblema como capital cada uno de los países de Latinoamérica su centro histórico es algo que es lo primero que le presentan como carta y es la carta de presentación y nosotros cuando hablamos de nuestro centro histórico decimos fíjate que ahí es bien difícil llegar o fíjate que toda la arquitectura bella está oculta está guardada por seguridad por protección porque si no se la roban la han dañado entonces nosotros estamos cambiando totalmente esa idea y estamos volviendo nuevamente a que eso sea como hace 40 años era vivible sentible y por supuesto convivible y claro lo que pasa es que salud debe hacernos sentirnos orgullosos yo recuerdo cuando trabajaba en la red de radios comunitarias vino un colega de Ecuador y me dijo mira Luis yo quiero ir a conocer el centro y yo que hago porque que pena tener que decirle bueno entonces dije yo no, ¿cuál es? bueno, vamos y me lo traje y me voy al centro mira hasta yo me quedé impresionado de realmente el tour porque yo muy dije hola porque él quería ir a ver lugares históricos bueno, dije yo tenemos que ir a la catedral tenemos que ir al parque Cuscatlán porque ahí está el memorial de las víctimas civiles tenés que ir a la tumba de Shafi Handal tenés que ir a la tumba y así pero al final hicimos un tour nos echamos todo el día ahí callejeando y después a Tolchuco ahí en el barrio Candelaria bueno, al final terminamos bueno, fuimos al mercado Tinete echarnos por supuesto una sopa de pata ahí está la mejor sopa de pata del mundo hay quienes se enoran y yo le digo bueno, vayan a probarle y ahí me cuentan pero qué bonito es poder decir ahora bueno, ya hay esperanza de que en unos años porque él me decía mira, deberías montar un tour para ofrecerlo en Sudamérica o en otros lugares ya eso va a poder ser una realidad por supuesto y eso significa devolverle el orgullo a los capitalinos ¿no es cierto? es decir hay plazas escondidas como por ejemplo la plaza José San Martín que nadie sabía que había una plaza ahí la que está ahí por catedral y cuando se estaba pues trabajando ahí la gente se quedaba como y ya está todo el tiempo ha existido esa es la que está a un costado de catedral que antes fue campus universitario ese es el otro lado de esa plaza es que esa plaza se divide en tres plazuelas la plazuela universitaria que es la que el costado lateral la que da la Rubén Darío digamos la que da la Rubén Darío tenemos la que está al lado del palacio que es a donde hay un Monseñor Romero es el primer Monseñor Romero que hubo esa es una plazuela dedicada a Monseñor Romero después de 1981 y tenemos la plaza del general José de San Martín que es el libertador de Argentina de Perú y de Ecuador ¿ahí habían los trabotas antes? ahí hubo los trabotas luego hubieron plazas de comida estuvo ahí por años el Joc Toc el Paso famosísimo cuando yo estaba pequeña por supuesto eran era un lugar que tenía mesas y de cemento para que llegaran a comer prácticamente la mayoría de los estudiantes porque atrás estaba la Universidad del Salvador entonces eran como los lugares más que todo de comida para los estudiantes ¿y ahora cómo va a quedar eso? bueno siempre se recuperan las plazas no vamos a construir porque es un pulmoncito que le vamos a dejar también a San Salvador se va a dejar con vegetación porque vamos a construir tres nuevos mercados uno que ya está listo prácticamente que es el mercado Cucatlán se convierte ahora en un bazar comercial Cucatlán ¿y va a haber una modificación de rutas ahí muy importante para hacer que la gente tuviera mejor posibilidad de llegar? una modificación actualmente pero se espera lograr por supuesto son negociaciones porque se espera hacer las calles y avenidas que no sean las principales sean peatonales por ejemplo una recuperada que es la calle Delgado esa se convierte en peatonal hay todo un proyecto muy lindo de habitación para que sea peatonal ¿cuál es la calle Delgado? la calle Delgado que es la recéz recuperada está sobre el Palacio el Teatro Nacional no el Teatro Nacional pasa enfrente y pasa a un costado donde antes había un McDonald's hace mucho tiempo que era subterráneo pero esa llega hasta el mercado cuartel ¿verdad? sí lo único que solo vamos a recuperar esa parte porque obviamente pero ya recuperamos la zona que llega hasta la Plaza Libertad que ahora ya hay otros comercios que han llegado a instalarse y tenemos liberado por supuesto al Teatro Nacional también tenemos que va a ser peatonal la parte donde está lo que es el Centro Comercial Libertad donde se encontró una ventana histórica que inicialmente allá por los años de 1890 fue la primera alcaldía de San Salvador y fue la alcaldía de Centroamérica por un tiempo ¿en serio? mientras por supuesto la capitanía que estaba entre Sonsonate y Guatemala la trasladaron entonces a San Salvador y ahí funcionó entonces hay una ventana arqueológica que nos está permitiendo que detengamos un poco la construcción pero hemos visto diseños en otros países a donde se deja lo arqueológico y alrededor se construye modernamente lo único que esto requiere por supuesto inversión queremos que también la empresa privada se involucre porque es muy bueno que el gobierno invierte es muy bueno que la alcaldía invierta pero yo creo que también es parte del deber de los y las salvadoreñas que la empresa privada también se apropie porque todos somos responsables de recuperar nuestra historia ahora yo creo sin temor a equivocarme que en la medida en que también los empresarios van viendo esta actividad esta decisión de parte del gobierno municipal también le entran ¿no? digo eso esperaría yo eso esperamos ojalá que esa sea la lógica con la que los empresarios también lo vean porque al final a ellos les conviene que el centro se reactiva es un proyecto vicioso pero es un proyecto que nos merecemos por ejemplo en la zona de las universidades por la USAM la UTEC se espera que los edificios que hay ahí que todo el mundo dice edificios viejos pero se conviertan en residencias estudiantiles y más allá por donde está la calle Gerardo Barros se construyan viviendas porque hay proyectos por parte del viceministerio de viviendas de construir ahí edificios para habitación creo que hay una idea de unos 400 condominios exactamente condominios entonces prácticamente estamos viendo que vamos a volver a habitar el centro histórico y eso va a ser realmente genial porque bueno hay tanta riqueza ahí y entiendo también que ya también hay grupos culturales que están tomando iniciativas conozco a unos muchachos del grupo Mactud Mactud que están en la segunda planta de la casa tomada se tienen verdaderamente tomado el centro ellos todos los fines de semana tienen actividades yo acabo de ir a un tour con ellos y nosotros desde la gerencia de cementerio que está aquí también el compañero Vidal ellos también tienen los tours de necroturismo porque también esperamos llegar porque nuestro centro histórico llega hasta ahí hasta donde tenemos la tumba de nuestros ilustres por supuesto el cementerio de los ilustres y tenemos a Chafí por supuesto un líder histórico tenemos también a Martí ahí tenemos prácticamente el paredón donde fue fusilado que también ya lo rescatamos lo tenemos conservado hay tanto pero tanta historia bueno toda nuestra capital es un museo yo quiero recordarles uno que yo siempre de chiquito porque estudié en esa zona y por la policía por el barrio San Esteban hay una placa que siempre me llamó la atención que está ahí en la si me equivocas la décima atrás de la iglesia del Rosario que dice que fue la casa de habitación de José Matías Delgado hay una placa que está ahí toda mohosa que son de esas pequeñas cositas que que hay que recuperar se llama la calle Delgado porque ahí vivía la familia de Matías Delgado bueno perfecto estamos conociendo también esos detalles que tiene nuestra ciudad capital el centro histórico en realidad el centro histórico de El Salvador estamos hablando con la gente del consejo municipal de San Salvador ya venimos con más hay importantes mensajes bueno la verdad nos estamos divirtiendo esta noche aquí con los amigos del consejo municipal de San Salvador porque San Salvador está de fiesta y eso significa que todo el Salvador está de fiesta algo muy importante obviamente es el centro de diversiones el parque de diversiones toda la gente quiere ir al parque de diversiones creo que no hay capitalino que siquiera quedara en su casa entonces creo que es el momento para ir pero la gente nos pregunta y ahí en gente me van a regalar pases y vamos a regalar pases bueno lo que nos está mostrando Cecilio en este momento es oro puro oro puro es dinero bueno yo creo que me están diciendo en la producción que podemos regalarles la verdad es que son varios verdad es una tanatada que nos traen mostrárselas para que vean que no es para que vean que no es mentira es un rollito ahí lo más codiciado tengo estos tengo estos que son para dos amigos que nos sintonizan el teléfono veinticinco cero cinco veintinueve veintinueve está a su completa disposición dice si me llama ahorita ya se lo doy cinco para cada para cada vamos a hacer dos llamadas vamos a ver si tenemos suerte y nos llaman en este momento veinticinco cero cinco ahí está mira aquí está veinticinco cero cinco veintinueve veintinueve bueno nos van diciendo en el camino nos van diciendo ahí de la producción cuando caiga la llamada cuando caiga la llamada claro ya ah bueno aquí los tenemos mire ahora ¿qué tipo de de juegos mecánicos aplica a todas las ruedas de Playland Park por supuesto a todas no tiene restricciones ahí está la montaña rusa está el tagadá el zíper el inverter bueno ustedes pueden ir a todos y ahora que cada vez se inventan no yo he visto unas fotos ahí la traición vaya tenemos a Wendy Guerra de San Jacinto el primer barrio que tuvo la ciudad de San Salvador que fue pueblo tenemos cinco fue pueblo primero hola Wendy ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? hola feliz noche gracias ¿qué pensás de las estoy bien contenta por acá de escucharlos ¿y qué pensás de las fiestas de San Salvador de este año? bueno que me agrada porque están bien organizadas y y pues a disfrutarlas desde ya perfecto ahí te ahí te van a dar tus exacto ahí el equipo de producción ha tomado tus datos así que estas cinco entradas esto es oro puro ante estas fiestas son tuyas así que las puedes venir a traer mañana a partir de las ocho de la mañana aquí a las instalaciones de GenteV gracias a ti te esperamos como te decimos mañana por la mañana hay show mañana por la mañana hay show para niños en la tarde para jóvenes en la noche para toda la familia en la noche ¿quién van a estar? los hermanos Flores mañana van a estar los hermanos Flores hoy ya no se puede porque ya bueno está Marita Rivera perfecto ya tenemos los primeros cinco ahora María Alfaro ¿de dónde nos habla María Alfaro? de la colonia Nuevo Israel esto es ahí por el Boulevard Venezuela si no me equivoco hola Marita ¿cómo estás? hola buenas noches ¿cómo estás? ay mira qué mala suerte se le cortó la llamada bueno pero vamos a seguir intentando vamos a seguir recibiendo ahora algo que es importante durante las fiestas no cabe duda Xochitl es los platillos típicos es decir quien va a la fiesta de San Salvador y no se come en el hotel loco no come papitas o come ¿cómo se llama? los churros españoles mejor que diga que no ha venido las manzanas caramelizadas los dulces todas las conservas el atolchuco tempranito bueno hablando de atolchuco están invitados mañana oito a tolchuco en la mañana pero mañana a las 5 la Policía Nacional Civil que es su día que celebran también a las 5 y media estarán rindiendo honores al Divino Salvador cantarán por supuesto a la Virgen María y entregarán a tolchuco en la Plaza Barrios así que también están invitados y a las 7.30 hay una misa en honor al Divino Salvador del Mundo en Catedral por parte de la policía luego sigue el desfile de la PNC que también los esperamos ver ahí perfecto tenemos ya Ana Galvez desde la colonia de Costa Rica hola Anita ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué espera de estas fiestas Ana? ah pases muy bien ¿qué esperan estas fiestas? ah pues disfrutarlas porque con mis nietos por él muchas bendiciones del Divino Salvador y los nietos son los que más disfrutan ¿no le parece? ellos sí para ellos quiero los pases perfecto mire estos 5 pases son suyos mire venga a las instalaciones de Gente B que ahí se los van a entregar ¿te parece? sí muchísimas gracias venga mañana en horas de oficina oye bueno ahí está muchísimas gracias ya se fueron 10 pases pero hay más no se preocupen en el resto de programas de este canal vamos a estar regalando más entradas y a través de las redes sociales porque sabemos que hay mucha gente por ahí por ahí viéndonos Luis Héctor hacerles el llamado a las personas a que lleguen que se sientan seguros y seguras de ir a la fiesta de San Salvador bueno hacer una atenta invitación nosotros como comité de festejo como gobierno de San Salvador nos hemos enfocado tanto en la seguridad lo que decíamos que muchas veces estamos con aquello que no sabemos si vamos a estar seguros en un lugar y sobre todo donde va a haber mucha asistencia de personas pero ya les decimos la seguridad va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno municipal así también la salud hay que hay que recalcarlo porque nosotros tenemos el área de promoción para la salud que va a estar brindando sus servicios gratuitos en el campo de la feria ya que no queremos que haya emergencias pero si hay alguna emergencia pues nosotros estamos preparados para atender ese tipo de eventualidades así también hacer un llamado a los y las capitalinas que lleguen a los centros de convivencia ya que si no pueden llegar hasta el parque de diversiones pues la diversión va a llegar hasta sus comunidades va a llegar hasta sus barrios pero también así que las personas asistan a nuestro parque de diversiones no solo los capitalinos sino también todos los salvadoreños bueno hay muchas personas que esperan tanto estas vacaciones y estas festividades que hasta vienen del exterior a participar a comer los tradicionales elotes locos como ya lo mencionábamos bueno yo soy uno yo soy uno que si voy a una a una a una feria tiene que ser ley un elote loco o papita y hay que chorrearse para para que le crean a uno el tradicional así también sumarnos a todas las 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 actividades que el gobierno de San Salvador ha preparado para ustedes el tres tenemos el famoso desfile del comercio que va a tener mucha asistencia tenemos muchas sorpresas también bueno ahora estuvimos en la mañana tirando bombones chocolates y no me trajeron pelotas de todo lo que se nos se nos atraviesa en la calle pues nosotros le vamos tirando los capitalinos y capitalinas Xochitl eso vienen muchos extranjeros también hoy pueden venir con más tranquilidad todavía con mucho más tranquilidad por supuesto bueno yo por lo menos el día de hoy me encontré con una familia que son salvadoreños belgas el esposo es de Bélgica y la esposa salvadoreña andaban con sus tres hijos y ellos dicen nosotros venimos todos los años para esta fiesta pero estas son las mejores y yo les dije por supuesto y no lo dice alguien de aquí exacto y el señor dice y me siento tan tranquilo bueno tanto que hablan mal del salvador pero verdaderamente el salvador está cambiando y las cosas están viéndose mucho mejor entonces yo me sentí muy bien con el comentario que el señor decía hoy en la mañana porque estaban asistiendo al desfile Cecilio ya para despedirnos tu llamado para que la gente asista bueno a todos los que nos están viendo el invitarlos a que estas son nuestras fiestas patronales de San Salvador vénganse seguro no se van a arrepentir seguro se van a divertir así es que los esperamos con los brazos abiertos listo y ustedes amigos y amigas para disfrutar se ha dicho porque yo sé que algunos todavía no están de vacaciones pero otra gente sí hay que disfrutar y eso sí hay que hacerlo con prudencia porque lastimosamente es frecuente que se incrementen las estadísticas de accidentes hay que manejar con tranquilidad vamos por buen camino cuando respetamos a los demás en la calle quédense con la programación de Gente B porque hay mucho más para todos y para todas pasen buenas noches y y y y